Hola. Hola. Te llamo Claudia. ¿Quién es? Una amiga. ¿Amiga nomás? No seas apermanita. Yo solo pregunto. Oye, ¿cuándo hay un clásico? ¿Por qué? Por nada, solo quería saber. ¿Qué es eso? ¿Esto? Es un regalo. Dame eso. ¿Qué te pasa? Nunca traigas algo así a la casa, ¿entiendes? ¡Nunca! No seas ridículo. Es solamente un pedazo de tela. ¿Me lo puedes devolver? ¡No! ¡No estoy bromeando, ¿entiendes? ¡No estoy bromeando! ¡Entiendes! Me das miedo, Percy. A veces me das miedo. A veces me das miedo. Tengo que salir un rato. Te veo más tarde. Te quiero. No me gusta pelear contigo, Percy. Ven. Un beso para mí, loco. Te veo más tarde. Te veo más tarde. Te veo más tarde. Te veo más tarde. Te veo más tarde.